¿Qué pasa con la madre de mi hija? Iba a Pinar y a entregar unos poderes de fiscal general y de golpe se me cruza un auto y yo freno, doblo y freno para no chocar. Bajó ella, lógico, los mismos nervios de las elecciones y de estar nerviosa y bueno, se puso muy nerviosa, quería la llave. Yo solo atiné a decirle que había que llevar el auto desde ahí y nada más no lo entendió. Bueno, dejé el auto y después el auto lo llevaron y nada más que eso. Bueno, son cosas privadas, o sea, yo no le pregunto a usted sus cosas privadas. Las cosas privadas se resuelven en casa y habrá que resolverlas de la mejor forma. Tengo una hija en común, como tengo otros tres hijos, a las cuales amo, apoyo, acompaño. Los llevo a todos lados, como el caso que está acá, está uno, está por llegar el otro. El otro lo tengo en Buenos Aires, así que no tenga duda que es mi vida y no he cambiado en absoluto. El pueblo es el soberano, así que yo no cometí ningún delito, al contrario, evité un delito. Evité un delito de solo quedarme quieto. Entonces no veo ningún tipo de razón, aparte del pueblo es el soberano, el pueblo que me votó. Y los datos son muy buenos, estaríamos ganando saliendo segundo. ¿Usted cree que hay un aprovechamiento político de ese video, de la información? Y siempre tratan de sacar una ventaja política de Olmedo con alguna cosa, porque usted sabe que Olmedo depende de la gente y no de una estructura política. ¿Cree que es casual la aparición de este video de un día de elecciones? Puede ser, puede ser, sí, puede ser casual, puede ser casual todo. Pero déjelo ahí, la verdadera historia se escribe con las leyes que se hagan en el Congreso.